Música Claro, vos sabés que yo, viste que sacamos la foto, que yo dije que te acompañaba a vos y se armó mucho de espelote pero para mí es de espelote del bueno, primero porque yo soy muy agradecida porque yo soy parte del esquema de Gustavo a nivel provincial y Gustavo con mucha generosidad y porque entiende mucho de política nos dio a cada uno la libertad individual de poder a nivel nacional acompañar a quien nosotros queremos acompañar o entendemos nos sentimos más identificados y en mi caso, como nosotros tuvimos muchas charlas del país que queremos, me parecía piola acompañarte Esto es una coalición nacional, creo que muchos nos hemos unido justamente porque no queremos que siga el kirchnerismo, esa es la verdad Sí, en eso coincidimos Sí, bueno, y ha sido fundamental También coincidimos con la figura de Patricia, podemos hacer el país que queremos Yo creo en una Argentina pujante Hay una frase de Alfonsín, que no la voy a decir tal cual porque no soy Alfonsín Pero hice algo así como que, ¿dónde estamos las personas que tenemos libertad y que tenemos la posibilidad de comer todos los días? ¿Qué estamos haciendo por los que no? Y me parece que ese es el resumen de la política que los dos queremos hacer El de pensar en el otro, en el de creer en el otro Que tenemos un país maravilloso y que se han tomado muy malas decisiones a nivel país y que eso queremos cambiar Y esa fuerza que se necesita creo que tiene que ver con que personas de bien ocupen estos cargos Y personas con coraje como Patricia Ahí va mejorando Bueno, por eso uno hace política, digamos, ¿no? A mí, más allá de eso, es que haces por el otro, ¿no? Bueno, esa es la responsabilidad que tenemos todos En un momento tan crucial como este del país, ¿no? Que las cosas están muy mal, ¿no? Y lo peor es que nos acostumbramos a estar así, hemos normalizado todo esto Y bueno, qué bueno que haya gente que todavía nos quiera sacar de esto Bueno, y que te haya jugado como te jugaste porque sé que fue un salto También está bueno Así, bueno ¿Por qué te tiene que votar la gente? Yo quiero ser de los que suman Yo quiero ser de los que remen todos juntos para sacar esto adelante, ¿no? Creo que tengo una historia coherente de vida Eso, sobre todas las cosas, una historia coherente de vida Muchos hoy se cuestiona o me dicen Che, vos estás con tal o cual Vos fijate, yo no me moví jamás del metro cuadrado político que yo En donde me inicié hasta hoy Soy radical de principio a fin Y no vas a encontrar alguna fisura en mi pensamiento, ¿no? Es más, muchos vinieron Me cuestionaron por qué dejamos entrar algunos y demás Pero yo siempre en el mismo lugar ¿Te cuestionaron por mí? No, 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 no No, al contrario Al contrario Ah, esa sonrisita, contá Pero... Contá Y además, trabajé mucho, digamos Trabajo mucho Abrazo esto con mucha pasión A mí me encanta Esto a mí me hace muy feliz Y también peleo por mi felicidad, ¿no? En esto, así que... Qué linda frase Re profunda Esto de encontrarte Peleando por tu felicidad Cuando pensás en una felicidad colectiva Es un mensaje re lindo Claro Mirá, está tan bueno que acá tenemos que dejar la nota He, he, he